Unos sujetos armados de los cuales no se proporcionaron datos, descargaron su arma de fuego en contra de dos personas del sexo masculino. Los hechos se registraron en la colonia Oblatos, esto en las calles de Hacienda La R y Hacienda Jardín. En el lugar, los causantes dejaron alrededor de 10 cascajos de arma de fuego, así como dos hombres de 25 a 30 años de edad, de los cuales uno perdió la vida y otro fue trasladado en estado grave por los paramédicos. Ya personal de la Fiscalía General del Estado serán los que comiencen las investigaciones correspondientes, así como del Servicio Médico Forense, quienes se encargaron de hacer el levantamiento del cuerpo del infortunado sujeto. En una tienda de conveniencia ubicada sobre Avenida Acueducto y Avenida Patria, esto en Zapopan, en su interior un sujeto de 18 años de edad tenía amagados a los empleados con un arma blanca, ya que intentaba apoderarse del dinero y la mercancía. Momentos después, sin percatarse de lo que pasaba en el interior, entró un cliente al establecimiento y al ver lo que sucedía, éste sacó un arma de fuego y le propinó dos disparos lesionando al ladrón, para momentos después del hecho huyera del lugar en un vehículo del cual se desconocen las características. Al lugar se presentaron los servicios médicos para atender al lesionado, los cuales trasladaron al ladrón en estado grave para darle las debidas atenciones. Policías de Zapopan se hicieron cargo del servicio para determinar la situación legal del causante del robo. Fuerte susto al que se llevó una joven de 30 años de edad, ya que al momento en que circulaba en su auto tipo Fiat Blanco por el paso a desnivel de Avenida Américas, tras tomar la desviación hacia la avenida Pablo Neruda, volcó su vehículo de manera aparatosa, llevándose a su paso una barra de contención. Paramédicos se presentaron en el lugar para atender a la afectada, la cual se desistió de las atenciones, ya que no presentaba heridas de consideración. A decir de las autoridades, la conductora perdió el control de su unidad, motivo por el cual terminó volcada. Cabe señalar que la mujer conducía aparentemente en estado de ebriedad, por lo que no se descarta que también haya sido una de las causas del accidente. Elementos de la Secretaría de Movilidad se hicieron cargo del servicio y serán quienes determinen la responsabilidad de la conductora por los daños ocasionados. Con imágenes de Arturo Vázquez informó para la Guardia Nocturna de Tráfico ZMG, Enrique Robles.